¡Ey! 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 Después hablas con el mero mero, ahorita te dejaron él de responsable, ¿cierto? Entonces, yo te voy a pedir por favor, ¿no? Por favor. Vamos a respetarlo. Vamos a respetarlo. Ya, el señor le dices al señor, al dueño, ¿cierto? ¡Dalele chance! ¡Este lo estaban grabando! ¡Eso qué oficial! Espérame, a mí nomás me están pidiendo el apoyo, entiéndeme. Yo no soy de agresivo. No le faltes al respeto. Por eso, no le faltes al respeto. Pero es que ya no está la policía como si fueran competentes, ¿o qué? Si fuera su trabajo, debería estar... Si fuera... Mira, dijo. Si fuera... Aquí están perdiendo el tiempo. Te hablo. Si fuera delincuentes, tuvieras habido... Sí, pero ¿cómo trae la policía como si fuera? Están platicando contigo, o te estoy faltando al respeto. Aquí nada más es a petición. Ponte mi uniforme y vas a hacer lo mismo. ¿Eh? Aquí es a petición. No es lo que yo estoy ahorita donde están robando y todo. Como yo soy adivino, mi superman. ¿Sale? Aquí es a petición del señor nada más. ¿Sale? Entonces, te voy a pedir de favor de la manera más atenta que te pase esa retira. Por favor. ¿Sale? Por favor hijo. Por favor hijo. Por favor. Se está poniendo... Es que le estamos... Abrar de mi libertad. ¿Quieres estar privando de tu libertad? Sí que... ¿Estás guardando mi patrulla? ¡Chale! ¡Haga el chance! ¡Haga la libertad! ¡Chale! Es que no se puede hacer tanto un patrulla. No es delito, te estás cometiendo el juego. Por eso. Ahí está. Simplemente se apagó el juego. Que te pases a retirar. Que te pases a retirar, por favor. No, vaya. Chale. 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 Chale.